Muchas fueron las acciones que padres de familia y autoridades debieron realizar para lograr un regreso a clases ordenado hacia el ciclo escolar 2018-2019 en todo Sonora, donde solo el nivel básico incluye a 610 mil estudiantes. Uno de los principales apuros fue comprar los útiles escolares, por lo que mamás y papás aprovecharon bazares organizados por comerciantes y los tres órdenes de gobierno previo al inicio del periodo educativo. De los bazares, destacó el realizado en el pabellón Pelota de la Unidad Deportiva del Noreste en Hermosillo por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y donde hubo descuentos de hasta el 40%. Además, a nivel estatal se requirió una inversión de 853 millones de pesos en infraestructura educativa, en especial para construir 117 aulas nuevas, además que ese recurso incluye uniformes escolares, mobiliario y equipo en las escuelas. Por ello, serán beneficiados 509 mil 777 alumnos con su uniforme escolar y se otorgarán 4 millones 44 mil libros de texto, aparte de 75 mil 430 paquetes de útiles escolares gratuitos entre los alumnos de zonas de marginación. La Secretaría de Educación y Cultura de Sonora manifestó que todo este esfuerzo busca garantizar a los docentes las herramientas que les permitan una mejor educación para niños y jóvenes. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.